Sintesis, la verdad de la noticia. Política de la provincia de Ambo. Salve Ambo, tierra de la libertad, de hombres y mujeres valerosos, forjadores y luchadores de una patria feliz, de un futuro auspicioso. Aquí están los futuros oficiales, presente en el centésimo cuarto aniversario de la provincia de Ambo, el colegio militar, Mariano Ignacio Prado. Gracias a esta importante delegación, colegio militar, Mariano Ignacio Prado. Futuros oficiales de la patria, integrantes del glorioso ejército peruano, valerosos en la tierra y el aire y el mar. Sí, señor, el glorioso ejército peruano. Aquí está la escuela militar, Mariano Ignacio Prado, el orgullo devuelto. Herederos del valor del coronel, del valor de los oficiales. Sabes que nos van a hacer a la nariz como mata. Y que morimos la patria, en vivir en la inmortalidad de la gloria. Palabras de Leucio Prado Gutiérrez. Aquí están los hijos del pueblo. Síntesis, la verdad de la noticia.